Y le dije hola, te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola La verdad es que es mejor Amo como amo mi pistola Me llamo yo en botella y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Y la verdad es que es mejor Y la verdad es que es mejor Hablame sucio pa' dañarme la mente Que vuelve que me olvide esta gente Donde están los que decían real hasta la muerte Conmigo siempre estás, quiero escucharte más Las noches se hacen cortas baby en mi intimidad Matándome tu nombre mami por necesidad Estoy preso pero tu fantasía es mi libertad Y vuelve a hacerme esa cosita mami Hablame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente